Hoy es Jaluca, Guzmán baila en la coa, vuela su kipa, después se va a Barcosva, arma una jupa, Guzmán baila en la coa, vuelve a Uruguay y arregla su hatsoba. Goyer Water, este sábado en el Club Unido de Mulewis, comprando dos entradas te ganas tres fichas para ir al bufet y jugar al Metegoy. Estaba totalmente relacionado con los consumos y las prácticas comunitarias de Buenos Aires, aparte del mundo judío porteño. Bueno, sí, es un interesante disparador como para entrar a este tema, sobre todo por la paradoja que nosotros percibimos que tiene que ver con que por un lado reflexivamente, deconstructivamente podemos visualizar muchos argumentos para poder dejar de lado la religión tradicional y sin embargo todas las estadísticas, las encuestas, los estudios dan una suprema mayoría de personas que se autodefinen como creyentes. O sea, es muy loco que los números que yo estuve viendo dan casi en un 90% la población mundial que asume que creen algo. Y que creen algo no significa creo en la paja, como decíamos antes, o creo en los Beatles, sino en una creencia que se entrama en alguna de las formas religiosas ortodoxas o heterodoxas, pero que no dejan de ser formas religiosas. Digo, yo puedo decir, creo en estudiantes de La Plata, pero no es visualizado como una religión. Yo creo que no solo es una religión ser hincha de un equipo de fútbol, sino que creo que el fútbol hoy es más religioso que la religión, por lo que genera, por lo que otorga como construcción de ese sentido y de esa identidad, que otrora, me encanta otrora, que otrora lo hacía el rito religioso, la institución religiosa. Pero sin embargo no es aceptado. Uno puede decir, no, bueno, estás dentro de los creyentes, sí, soy pincha o soy de boca. No, boludo, o sea, te sacan en las encuestas. Y sin embargo, hay un 90% en Occidente de población que admite algún tipo de creencia. Está bien, las encuestas se cagan igual, te la pueden dibujar, pero está claro que le quitás un 5 o un 10 e igual estamos en presencia de una convicción religiosa en la población mundial muy fuerte. La pregunta que yo me hago y que la verdad me desespera, que es, en la época del celular, de la radio, de internet, de whatsapp, de la microcirugía, de toda la tecnología haciendo funcionar un mundo como el nuestro, Yo te doy que la búsqueda existencial de sentido no puede reducirse a un whatsapp o a un avión o al funcionamiento de un ascensor. O sea, vale la pregunta si hay algo más. No solo vale, debe existir, hay una exigencia existencial, una exigencia, un deber existencial. Inventamos una nueva ética, la ética existencial, un deber existencial en preguntarse si hay algo más y no reducir el sentido del mundo a un ascensor, a un avión, a un whatsapp o a un preservativo. Que les cuento que había, hace 3.000 años, los dinosaurios garchaban con preservativo. Bueno, no importa, pero es una metáfora. Digo, yo esa te la doy, esa búsqueda existencial, frente a una tecnología que cuanto más resuelve, más zonas de la pregunta se abren. Pero la religión institucional, la religión extradicional, o sea, de ahí a seguir en la Navidad creyendo que es el nacimiento del Señor Jesucristo, me parece que hay un trecho gigante. O sea, vamos en Navidad a ponernos en pedo. Vamos en Navidad a volver a ver a la familia que no viste todo el año. Volvamos en Navidad a hacernos los buenos una vez por año, que para eso existe, para que uno, ¿no? Todas las religiones tienen su día del perdón, digamos. Donde ese día vos expiás todas las culpas, te haces el bueno, Dios te perdona, y los 364 días restantes seguís cagando a todo el mundo. En realidad ese día también cagaste, pero te haces el pelotudo, porque ese día seguramente festejaste la Navidad en tu casa, alguien te tocó la puerta y te pidió un poco de comida, y dijiste, no me rompas las pelotas que estoy cocinando el pollo de Navidad, ¿no? Entonces, obvio. Pero, digamos, todas esas situaciones son situaciones que uno puede entenderlas si le quita esa, digamos, adhesión de creencia. Pero está... yo creo que tiene razón Pascal, ¿no? No sé si busquen, si les interesa, es buenísimo. El argumento se llama la apuesta de Pascal. La apuesta de Pascal. Pascal hace como un cuadro de doble entrada, así como un enfermo, y pone acerca de las... la conveniencia de creer o no creer en Dios. Entonces va poniendo, tipo, si Dios no existe, ¿no? Y no hay vida después de la muerte, este... Entonces, ¿y yo le di bola o no le di bola? Digo, hace como una ecuación de qué es lo que te conviene más, y llega a la obvia conclusión de que lo que más te conviene, por la duda de que Dios exista, es portarte bien para asegurarte el más allá. O sea, sobre todo eligiendo aquellas prácticas en la vida terrenal que coincidan lo máximo posible con tu deseo. O sea, si hay que creer una religión, porque el tema que a todos nos fagocita es el... la mierda del miedo a la muerte, las tres M's, mierda, miedo y muerte, ¿no? Entonces hay que creer en algo, por lo menos cree... O sea, por Dios, inventemos una religión que nos garantice la trascendencia, garchando todo el día, haciendo lo que se le canta al orto, sin tener que cumplir ninguna de las normativas pelotudas en las que uno parezco violencia arribos. Me agarro. Pero digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos inventó una religión así, hiper hedonista? Hubo casos en la historia, no sé si saben. Hoy es un día que los mando a investigar y a googlear. Ahí les mando otra. El caso del falso Mesías. Gran caso. Año 1666. 666. Un líder judío se proclama el nuevo Mesías, el nuevo Jesucristo, y, digamos, poblaciones enteras lo empiezan a seguir. Y el tipo lo que propone en la nueva mesianicidad es invertir toda la dogmática judio-cristiana. Entonces, llama a Orgías, llama a... Posta, ¿eh? Búscanlo. Se llamaba Sabataitzvi. Sabataitzvi. Sabatai. De hecho, sabateísmo es toda una secta que surge con este personaje hasta que lo atrapa. Lo atrapa como el líder en Turquía, el jeque, no sé cómo se llama el... Hay una palabra. Este, obispo, me sale, no. Ponele el emperador de Otomania, que no existe, de Turquía, pero musulmán. Entonces, lo atrapa y le dice, ah, vos sos el nuevo Mesías, todo el mundo te sigue, entonces te voy a matar. Total, el Mesías, digamos, cumple su rol cuando se muere. Y ahí él la jura. Dice, no, 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 no me mates. No soy el Mesías. Y todo el mundo queda culo para arriba, ¿no? Queda culo para arriba. Pero ya eran miles de personas que habían peregrinado a Jerusalén. La gente le creía, y lo más importante, todos garcharon, que es lo que básicamente la religión reprime, ¿no? No me voy a meter con la pedofilia en la iglesia, pero es obvio, lo dejo ahí picando. Tienen un gran libro de mi hermano, Mauro Zeta, sobre ese tema acá en la Argentina, pero digo, todo lo que también implica en consonancia con eso. Entonces, me parece que ahí hay una linda paradoja, ¿no? Porque, ¿por qué? Está bien, necesitamos creer en algo más, ponele. ¿Por qué ese algo más tiene que ser, no? El dispositivo previo. ¿Por qué no inventar nuevas religiones? Hay ahí una atadura. Obviamente, la gente que viene de la religión te va a decir, no, bueno, entonces, eso significa que hay una verdad. Alguna fibra tocó la religión tradicional. Yo acuerdo con eso, ¿eh? Es como, me acuerdo cuando estudiaba estos temas, yo tuve una época que estudiaba todo esto y me encantaba, era más feliz que ahora y tenía más certezas que ahora. Ahora soy un tarado a la deriva, angustiado e infeliz. Pero tomo café con leche y antes no. Eso, ¿no? Al final, lo que hace la diferencia en la vida son los detalles. Si igual la vida se acaba y todo se va a la mierda, la diferencia está en esos pequeños detalles. Murió tomando café con leche. En cambio, el otro murió, murió. Bueno, estoy mal. Vuelvo al eje. Digo, este, me parece en ese caso, digamos, este, ay, me olvidé lo que estaba diciendo, que estaba, que yo había estudiado, ay, alguien me ayuda, que había estudiado, que, Mariana. Si habías estudiado más formal, conocí todo el tono. No, bueno, no sé nada, me fui la mierda. Vuelvo al eje, vuelvo al eje, este, lo que quiero decir es esto, si alguien se acuerda, tuiteeme, por favor, de qué mierda estaba hablando que me perdí en el medio del, del camino. Pero, lo que quiero marcar es esta paradoja que hay entre, digamos, un mundo colmado de sentido que resuelve muchos problemas y una convicción o una creencia en religiones institucionales que, este, parecen tener un poder que de algún modo uno necesita, ¿no? Ese poder de algún modo, no sé si, siempre me acuerdo de la frase de Marx, tal vez la más famosa sobre la religión, que es que la religión es el opio de los pueblos y que uno se queda siempre con la lectura del opio como, ¿no?, que el opio adormece, que el opio en todo caso genera que el poder pueda enajenarte mejor, pero a ver, el opio, está buenísimo el opio, obvio que genera todo eso, pero, ¿por qué la metáfora? Marx no es ningún boludo, ¿por qué la metáfora del opio? Porque hay un elemento positivo en el opio, o sea, nadie te domina si vos de algún modo no incorporás y normalizás esa práctica desde el goce, desde el placer, desde algún lugar que te genera algún tipo de contención. Entonces, hay una necesidad ahí que se pone en juego, digo, la cosa empieza y termina y es realmente una mierda si uno lo piensa así, porque es insoportable esa conciencia de finitud, entonces, digamos, las formas en las que se nos intenta cultivar trascendencia, bueno, evidentemente hay algunas que tocan un lugar que a uno le resuelve, ¿no? Digo, somos, siempre me parece que hay que volver a lo mismo, somos tensión entre un aspecto productivo y un aspecto improductivo, por ejemplo, entre la necesidad de respuestas y la necesidad de pelearse contra esas respuestas, o sea, el problema es cuando una de las facetas se totaliza, yo no estoy en contra de la productividad, estoy en contra del productivismo, digo, yo vine a las 6 de la tarde a hacer el programa, lo termino a las 8, cumplo con mis tiempos, organizo mi vida, podemos ser un poco más colgados que algún yupi burocrata insoportable, pero, digamos, somos muy respetuosos también de la organización de nuestros tiempos para hacer las cosas que tenemos que hacer, eso es productividad, otra cosa es productivismo, que es que esa faceta se convierta en la naturaleza propia del humano, contra eso cuestionamos, contra eso peleamos, entonces, pongamos el acento, religión y religiosidad, son dos aspectos muy distintos, ¿sí? y, este, en estos últimos tiempos, ¿por qué son dos aspectos muy distintos? Porque la religiosidad tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con esa, digamos, esa pregunta, con esa fuerza, con esa transgresión, si la quieren llamar así, que el ser humano va generando a partir de, este, las respuestas que se van instituyendo, falta, o sea, no nos alcanza el conocimiento circundante y podemos, con muy poco, hacernos preguntas sobre lo que hay. Esa religiosidad, ¿sí? que tiene que ver con la pregunta y por eso para mí la filosofía es profundamente religiosa en ese punto, se ve socavada, se ve traicionada, se ve consumada por la religión como institución. Deténganse en la palabra consumarse, ¿no? Algo que se consuma es algo que llega a su punto final de realización. Lo que pasa es que una vez que se realiza, desaparece. Entonces, cuando la, digamos, religión cree consumar esa religiosidad, al mismo tiempo que cree realizarla, o sea, que esos, este, textos, esos ritos parecen estar expresando lo que es la religiosidad humana, al mismo tiempo lo encorsetan, le dan un final y muestran, muestran sus límites. Y uno siente que no alcanza, uno siente que una cosa es preguntarse si hay algo más y otra cosa es creerle a alguien que te dice que ese algo más o que en ese algo más hay un señor canoso, llamado Dios, que te escucha, que se pelea con vos, que te castiga, que te premia, que además es blanco, europeo, burgués, heterosexual, tiene todas las características propias del modelo de lo humano que se consolida como ideal. Entonces, ¿no será este un lindo momento para hacer explotar la religión a partir de su religiosidad inmanente? O sea, que esa religiosidad se emancipe de ese encorsetamiento. ¿Se puede ser religioso por fuera de la religión? Sí, se puede. Y ese ámbito que se abre es lo que se llama espiritualidad. en las diferentes facetas, en sus diferentes aspectos y sobre todo la espiritualidad lo que retoma son tradiciones religiosas no clásicas, no instituidas, que generalmente la religión doctrinaria o dogmática ha excluido o ha puesto como enemiga. En otros casos, en otros momentos de la historia, directamente lo que ha generado es su exclusión, su desaparición de manera muy violenta. Entonces, es un lindo momento para pensar el retorno de lo religioso. Hoy vivimos tiempos de un retorno de lo religioso. Primero, porque la ciencia ha mostrado sus límites, muestra que no todo lo puede y entonces ya no se vuelve un discurso como durante muchos siglos, en los últimos siglos de la modernidad, la ciencia ha hecho de sí el parámetro de lo correcto, de lo verdadero y ha dejado a la religión en el lugar de la superchería. Pero si la ciencia muestra sus limitaciones y también se muestra a sí misma superchera, también se muestra a sí misma relato, entonces el relato religioso vuelve a tener lugar como relato, no como verdad. Digo, en la época del fin de los grandes relatos, todos los relatos pueden salir a danzar alegremente y convivir entre sí o reventarse, pero en definitiva ninguno puede osar un conocimiento más acabado que el otro. Y por otro lado, hay un retorno de lo religioso porque lo religioso va volviendo de distintas formas. Las religiones tradicionales van mutando porque ya no se sostienen en sus discursos arcaicos. Fíjense el caso de la iglesia católica, en el judaísmo pasa lo mismo, en el islam también, lo que pasa es que uno desconoce, uno se queda con la fotografía del islam que más le conviene al sistema, pero las internas, la variedad de sectas, de formatos que tienen estas grandes religiones son impresionantes. Ahora, lo que surge por otro lado en lo que se llama la nueva espiritualidad, la neoespiritualidad, son creencias religiosas que toman muchísimo de sabidurías ancestrales y las remosan, por decir así, las mixturan con necesidades propias de nuestros tiempos. Lo que nos pareció a nosotros, a Mariana Collante, a mí, armando el informe y los audios sobre el tema, es que la neoespiritualidad navega u oscila entre dos extremos bastante complicados, como que por un lado uno comprende y se engancha con estas nuevas prácticas que se emancipan de esas prácticas violentas y autoritarias de las religiones tradicionales, pero a todas también en un punto le vemos la hilacha y decimos ¿no se estarán aprovechando como en su momento la religión de esa necesidad abierta del ser humano de crear? Hagamos un análisis de algunas de ellas y vayamos viendo entonces de qué se trata empecemos por un caso que tiene una fuerte implicación política porque el actual presidente de la nación actual presidente ¿no? vieron que tenemos un sistema político con un presidente único esa unicidad presidencial tiene fuertes vestigios religiosos Dios es uno la verdad es una y el líder es uno y la necesidad de que haya uno que rija o sea que sea rey aunque sea elegido no importa eso pero la necesidad de que sea uno tiene una fuerte base religiosa bueno nuestro presidente ya no apareció más este Ravi Shankar pero en una época tuvo una fuerte presencia de hecho en Palermo hizo una especie de meditación con miles de personas muy enganchados es uno de los así gurúes del arte de vivir si no me equivoco que es una de las formas de nueva espiritualidad muy discutidas muy polémicas vamos a escuchar este audio cuando un cronista de CQC le hace una pregunta en la conferencia de prensa que da Ravi Shankar en septiembre de 2012 sabemos que usted es un especialista en el tema de hacer respirar a la gente y en el mundo está surgiendo un competidor alguien que a través de la tecnología y a través de justamente desarrollar ciertas técnicas también está ayudando mucho a respirar a la gente a veces con un costo más barato que los cursos que usted ofrece pero es un competidor y queremos que usted lo conozca es un nebulizador para el gurúche es un presente y es un presente para usted gurúche gracias me encanta gracias 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 está muy bien que no reaccione porque paz y amor por sobre todas las cosas pero digamos está bueno porque uno uno salta generalmente ustedes fíjense o sea los que estamos acá y piensen una especie como de de conciencia colectiva afín por algo estamos todos escuchando este programa en este momento calculo que tendremos con algunas diferencias una reacción bastante similar o sea te genera gracia y le ves el costado chanteril a a Ravi Shankar obviamente sobre todo por sus digo lo que más impacta a Ravi Shankar igual es que haya venido traído por el gobierno de la ciudad eso es como que le dio allí como o sea le viste también la sociedad con la política que es algo que uno le molesta de la iglesia también pero digo a ver yo me hago preguntas hay muchísima gente a la que este tipo de práctica espiritual le hace bien la religión también hace bien el clonazepam también hace bien coger también hace bien escuchar radio también digo ¿cuál es la diferencia? ese periodista que trata de chanta a Ravi Shankar se miró para adentro no él ni sé quién es pero digo el periodismo no hay periodismo chanta o sea no se le puede también al periodismo darle un nebulizador frente a lo que el periodismo que se van a gloria de mostrar siempre la verdad habría que darles un espejo no sé digo me parece que en ese caso a mí me generó gracia pero en algún punto me molestó y me molesta cuando se trata este tema el lugar de superioridad epistemológica en el que se coloca el que cree tenerla en claro y decir ah bueno estos son todos chantas ok yo te la doy son todos chantas ¿quién no? si ese es el tema ¿quién no? a ver ¿quién me muestra el carnet de ausencia de chanterío ¿no? ausencia de chamus yo la filosofía olvidate es la prima hermana de Ravi Shankar olvidate ahora ¿quién no? ¿quién viene a mostrarse ¿no? en su autenticidad como un ser dueño de ciertos criterios que realmente pueden generar una diferencia y con el tema de la utilidad digo para mí el problema es otro que aparece el periodista muy bien al final compara el nebulizador con el tema de cuánto cuesta porque hacer los cursos que propone mucha de esta gente son más caros que un nebulizador que tampoco barato un nebulizador pero que bueno si de lo que se trata es de respirar entre comillas evidentemente la respiración para ciertos formatos espirituales pasa por otro lado pasa por una conexión con el cuerpo pasa por una conexión con cierta interioridad que se entiende que muchos por ahí no crean ¿no? pero digamos no es respirar en el sentido físico de la respiración y me parece que la diferencia está en el acceso o sea te guste o no te guste las religiones las religiones tradicionales han sido catalizadores sociales y han puesto de algún modo el acento en el ordenamiento de lo social uno puede decir para dominarlo opio de los pueblos lo que quieras pero la clave es el acceso son religiones populares ¿no? como decía Nietzsche del cristianismo es platonismo para las masas decía Nietzsche o sea la masa no entiende una mierda lo que dice Platón entonces lo transformas en un lenguaje popular como el cristiano tipo si te portas bien entonces te prometo el cielo vení hace lo que te digo y se terminó y en realidad estás entendiendo Platón que el mundo verdadero está más allá pero está generando una reacción ahora a mí me encantaría y creo que habría que probar por ejemplo si toda la Argentina antes de votar el día 22 de octubre hiciera una especie de gran práctica colectiva de meditación trascendental y respiración espiritual para verse a sí mismo que mierda estoy votando digamos te la banco ahora seguro que no todo el mundo va a poder hacer eso porque hay un 70% como mismo la población que va a tener que laburar y que con su trabajo y con la plata que ganamos que se gana hoy en la Argentina mes a mes no alcanza para pagarse estos cursos o sea por lo menos popularizamela no digo como mínimo si se trata no tiene mucho de individual de hecho vamos a escuchar el segundo audio de Ravi Shankar porque va a un punto clave en relación a eso a mí los líderes espirituales me parecen chantas todos y los líderes espirituales de las élites peores este también es para ricos ¿qué espiritualidad es esa? algunos hablan que ocupa el mismo lugar que ocupan los pastores republicanos tipo Willy Graham en los Estados Unidos digamos que vienen a proteger el lado más conservador de una sociedad muy evolucionada en muchos aspectos como la hindú es que el propio si sucede conviene es súper conservador porque claro si me suceden las cosas que le suceden a Tinelli claro que conviene pero si sos un pibe que nació en la 31 no, no te conviene lo que te está sucediendo bueno no eran Ravi Shankar sino que estaban ahí dialogando nuestra colega y amiga Julia Mengolini con nuestro colega y amigo Daniel Tonietti en un programa ¿te acordás Mariana? era de otra época ¿no? de otro mundo de otro país llamado Duro de Omar no está más ¿no? no TBR es el que sigue con otro formato pero Duro de Omar no y bueno seguramente habrán hablado de algún informe en relación a este tema dos cosas yo creo que en relación a lo que decía Tonietti hay una afinidad con los movimientos conservadores evangélicos sobre todo norteamericanos y de gran parte de Latinoamérica yo estuve en marzo en Colombia y en Colombia la presencia y la militancia de los sectores conservadores evangelistas fueron claves para el triunfo del no en el plebiscito este a favor de la paz o sea ganó la contra de la paz porque estos sectores tienen una llegada importante en los estratos populares en ese sentido yo creo que la nueva espiritualidad no llega a los estratos populares es más creo que todo el discurso New Age de este gobierno que tenemos tiene más que ver con los cenáculos militantes o de funcionarios o de líderes de la alianza cambiemos que se copan con este discurso que deben escuchar algunos gurúes o líderes hablando de estos temas pero que no es que digamos la sociedad argentina compra mira voy a hacer una comparación espantosa te digo a mi me parece que tiene la misma línea que el kirchnerismo con los derechos humanos o sea el kirchnerismo con los derechos humanos generó un discurso muy interesante y alentador para todos los que de alguna manera nos sentíamos representados por ese discurso pero no llegó a la a la gran sociedad a la gran masa que después cuando tuvo que votar votaba a favor o en contra entonces uno cree que logra que cierto relato alcance las zonas como más expandidas de la ciudadanía y en realidad se queda siempre en un lugar bastante digamos central y endogámico lo otro que decía Julia que está buenísimo Julia tira ahí en el medio una frase que se discutió mucho ¿se acuerdan? pasó mucho tiempo si sucede conviene yo estuve meses robando con la frase haciendo una deconstrucción sobre si sucede conviene parece que Tinelli o no sé quién dijo algo en relación a claro si sucede conviene digamos de nuevo pasa como con todo uno le puede ver el aspecto chanta y Julia iba a un aspecto más duro que es que el si sucede conviene en realidad es la regla de toda religión que es atenete a lo que te tocó porque ahí hay un mensaje oculto de velalo que seguramente si lo develas tenés el cielo para vos o sea si naciste pobre quédate tranquilo que para los vas a ser rico en el reino de los cielos pero acá no hagas la revolución no hagas paro no pidas aumento de sueldo bancate la pobreza entonces si te sucede me acuerdo del famoso relato de Job en la Biblia que le pasó de todo y por algo era en realidad eran Dios y el diablo que estaban haciendo una apuesta para ver si este pelotudo de Job seguía creyendo en Dios y Dios le quitaba todo lo que le había dado y el pobre chabón seguía creyendo hasta que no aguantó más y lo encaró a Dios y le dijo ¿por qué me haces esto? y Dios le dice hay cosas que el hombre no puede entender respuesta para decirle te cagué y no te voy a dar ahora ese si sucede conviene yo al mismo tiempo digo hay situaciones incomprensibles y no hablo de milagros digo perdón estoy un poco hoy absolutamente pesimista pero uno hace lo que puede y tiene que zafar digo ¿qué es la existencia sino un infinito escape? un infinito escape de situaciones irresolubles este obviamente el problema es cuando uno se da cuenta que entra en en armaduras o en dispositivos para salvarse y se da cuenta que esos dispositivos están siendo usufructuados por otros y que otros hacen de uno lo que el otro necesita para su propio este interés pero bueno en el medio te salva o sea yo sé que el fútbol es una mierda y sé que es toda una mierda y que mañana vamos a estar todos ahí como la mierda y que no tiene nada que ver con nada y que el mundo pasa por otro lado y al mismo tiempo digamos está todo mal o sea por lo menos quiero creer en algo entonces en 11 boludos que ganan millonadas ¿no? y se van a bailar hoy apareció la foto de un jugador en un boliche después del empate nada y uno dice pero bueno esa es la la contradicción este tenemos en la Argentina algunos casos este así como prototípicos nativos un caso muy muy argentino es cordobés es en Capilla del Monte cerca del Monte Uritorco donde se suele decir que suceden situaciones anómalas y sobre todo existencia de extraterrestres escuchamos el audio Lali yo creo que Capilla se ha caracterizado a lo largo de los años por este tipo de cosas de fenómenos extraños que creo que si uno analiza el mundo no estamos solos y la gente está muy consciente de que algo pasa acá también en el pueblo y que hay algo más que nada he visto luces no he visto nave y esas cosas no esa luz fugaz en el cielo y es te tranquiliza dentro de todo creo que hay algo más allá de ahí seguro yo creo bueno yo no creo yo no creo pero entiendo que creas y me parece genial y en todo caso no es que yo no creo yo creo que no creo como dice Gianni Batimo ¿no? todavía crees en Dios Batimo dijo yo creo que creo nunca te diría que creo creo que creo yo creo que no creo pero entiendo y entiendo y sobre todo algo que dijo esta señora impresionante me da paz ahora vos que te cagas de risa de las luces en Capilla del Monte decime ¿qué mierda te da paz? porque seguro que tenés tres, cuatro pelotudeces en las que crees pero no le ves el yeite porque desde la posverdad en la que estás absolutamente entramado la crees absolutamente justificada acá tenemos un tweet de alguien no estoy leyendo los tweets ahora los voy a leer mientras María me recolecciona me recolecta un poco más de Juan Kolasinski no Juan Kolasinski dice hoy la religión entre más inútil más inevitable y Jorge Peña dice como dijo Rechimusi en el programa anterior la religión fue la primera posverdad solo sirve como entretenimiento buenísimo digo desde esa línea es cierto es cierto que hay algo en la religión y sobre todo en la religiosidad que tiene que ver con lo que uno quiere creer digo yo estuve en Capilla del Monte está todo bien o sea hay gente que dice que vas por ahí y sentís energía yo siento energías en lugares muy extraños también pero nada o sea si vas ahí y sentís energía o sea te envidio porque quiero sentir preferiría creer no sé qué mierda tengo en el cuerpo qué mierda hizo mi vieja conmigo pero no creo no sé si es el cuerpo la educación que me dieron este país mi clase social bueno vamos a escuchar este es más polémico vamos a escuchar a un a Manuel Lozano que lo tienen a Lozano porque suele circular por muchos programas de televisión es director de Red Solidaria desde el año 2008 recorre el país semana tras semana ayudando a escuelas rurales comedores comunitarios familias y diversas organizaciones uno diría un trabajo más que noble va al TEDx Río de la Plata y da una charla que se llama invitarlos a creer y escuchamos un fragmento creyeron en los otros y creyeron en ellos mismos y por eso pudieron cambiar el rumbo de cada una de sus vidas ellos me demuestran que no hace falta grandes estructuras no hace falta ser millonario ni tener gran experiencia con amor aunque suene cursi se puede es posible esto es lo que yo quería venir a compartir con ustedes cada uno de nosotros hoy puede quebrar la historia puede modificar la realidad de donde vive cada uno de nosotros puede cambiar el mundo por eso hoy quise venir para invitarlos a creer bueno fuerte ¿no? porque digamos acá hay un un debate para muchos puede ser un debate por ahí exagerado este o binario pero pongámoslo en términos binarios y después si quieren salgamos del binarismo que es digamos como se cambia el mundo ¿no? porque termina diciendo Lozano se puede cambiar el mundo se puede cambiar el mundo creyendo en los emprendimientos de cada uno más allá de las estructuras dice en un momento o el mundo no es más que la sujeción de estructuras donde de repente el individuo y lo que nos toca tienen parte que ver con lo que uno puede hacer pero también tiene en parte que ver con lo que uno digamos puede pero no en términos de poder sino en términos de sujeción porque por más entusiasmo que uno le meta y más emprendedorismo que uno le ponga a su realización personal solo solo no se hace nada pensá no sé en la pareja incluso o sea no la saca uno la sacan dos y la pareja tiene que ver con una estructura social con un dispositivo legal jurídico incluso el matrimonio y la soronga donde no se agota todo en una cuestión absolutamente personal o sea no se pueden soslayar las estructuras eso digo ahora estructuralismo totalitario tampoco o sea es evidente que hay algo de lo singular si se me permite no de lo individual de lo singular que se pone en juego en determinadas situaciones en esa pelea contra las estructuras las estructuras nos condicionan pero hay ahí como una hermenéutica un ejercicio de interpretación y de de transformación mutua donde frente a esas estructuras evidentemente se puede generar la fisura y ahí sí hay un dejo de voluntad llama la religión creencia chota la que quieras algo ahí se pone en juego frente a esas estructuras ahora primero las estructuras lo que sea o sea somos primero primero en el origen Marx el resto es glosa y le damos vuelta por donde quieran pero primero ahí Marx Nietzsche el conflicto la diferencia escuchamos justamente en estas cuestiones de de las nuevas formas de religiosidad no visualizadas hay un caso en el que me quiero detener que está buenísimo que Mariana lo encontró que es una iglesia una nueva iglesia que se propone como una nueva religión que es la iglesia maradoniana que lo que hace es es un movimiento llamado iglesia maradoniana cuyos integrantes son admiradores de Maradona consideran a Diego como un dios y empiezan a leer muchas de sus digamos las situaciones en las que está envuelta Diego Maradona como parte de un evangelio de una buena nueva que Maradona viene a traer sin darse cuenta y que muchos de los hechos que le sucedieron en la vida a Maradona o sea si uno le borra el nombre Maradona y pone Jesús y le cambia el esquema y no es muy distinto va pasando por la tentación del diablo va pasando por distintas situaciones y algunos milagros como este que escuchamos ahora Lali invocando en el nombre de la tuta don Diego y el fruto de su amor Diego 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 ¿Ustedes ven al Diego técnico como una resurrección de Maradona como una reencarnación? Nosotros comenzamos con esto en un momento que parecía que estaba tan lejano que fuera técnico y hoy lo encontramos en el lugar que él quiere estar representando a Argentina como entrenador y ya comenzó a ser milagros ya comenzó ¿Cuál fue el primer milagro de este milagro? Y sabrón que Verón jugara en la selección argentina a través de que corriera que metiera que la gente lo aceptara ese fue el primer milagro que ver con verón que verón no te metas con Verón que es mi dios ¿entendiste? dios contra dios ¿sí? parecen las serpientes de Moisés contra los magos egipcios a ver quién gana quién se come a quién que nada uno leo que quiere pero para mí lo interesante de este caso es que lo que está mostrando la iglesia maradoniana a ver si se entiende lo que está mostrando es evidenciando que el fútbol también es una religión en este caso paródico la parodia lo que hace es mostrarnos que en realidad toda este cuestión futbolística está totalmente investida del mismo tipo de narrativa que la religiosa la diferencia es que una religión funciona cuando vos no la asumís como tal la presencia de esa credibilidad tiene que ser invisible en cambio si vos te das cuenta que hoy el fútbol está ocupando el lugar que ocupaba la religión ya no tiene la fuerza de control que uno está necesitando hay que creérsela y la religión en todo caso tiene que verselas contra estas nuevas formas que le compiten que de algún modo le compiten ¿no? muy interesante como caso así que muestra quiénes son cuáles son hoy las nuevas religiones y por dónde pasan no es casual el mundo del espectáculo el fútbol la política y el digamos el espectáculo más tradicional el teatro las estrellas del cine o de la televisión muestran un fenómeno muy propio de la religión que es la espectacularización hoy decimos que la política está espectacularizada que el fútbol está espectacularizado que el arte está espectacularizado ¿cuál fue el primer dispositivo de espectacularización que tuvo Occidente? el cristianismo esto lo dice Derrida se lo robo Derrida ¿por qué? porque ¿qué hace el cristianismo? ¿qué es Cristo? es la espectacularización de Dios es Dios haciéndose vedette carne para mostrar sus plumas bueno en la cruz ¿no? es todo un todo está bueno digo este es toda una manera de mostrarse pero hay una presentación y y hay una digamos este revelación la revelación es visual y tiene que ver con el tema del espectáculo en algún punto ¿no? y y me parece que entonces se arma también esta necesidad de ver la verdad en su presentación exterior ¿no? digo de ese cristianismo a este almorzando con Mirta Legrán tenemos ahí ¿no? este bueno distintas formas de lo divino bueno escuchame hay que vivir 90 años y tiene algo mesiánico para mí ¿cómo la siguen aparte? o sea hay que pensarlo también bueno escuchamos este un análisis brillante estoy en el audio 7 un análisis brillante de una ¿qué era Mariana? una prof claro era como una una educadora era una educadora que le daba consejos a los adolescentes en un programa de televisión este hace años era otra gestión era otro gobierno y era impresionante escuchar aparte en la televisión pública con lo cual había detrás de esta educadora este nada el apoyo estatal o sea la representación popular esto que dice nuestra educadora la doctora Irma Jusil ¿sí? ¿se acuerdan de Irma? este bueno la censuraron ¿no? la directamente la dejaron afuera pero la escuchamos porque me parece revelador de la relación entre lo religioso y lo humano un día te levantás y ves una mancha en la pared una mancha de humedad que forma la cara de Cherkis Bialo y vos decís pucha esto es una señal y te agarra un ataque místico te volcás de lleno la religión hindú empezás a seguir a Nahuel Krishnamurti un famoso profeta hindú un muchacho que empezó en el mundo frívolo de la televisión protagonizando una novela donde era violado por un tío borracho disfrazado de Kiko él abandona todo ese mundo frívolo abandona la fama y se pone de loco como profeta y vos y vos te haces adherente de él llevas la palabra de Nahuel por todos lados y un día venís caminando como si nada con tu pandereta cantando un tema de Raúl Porqueto y de golpe desde una casa sale un grito desgarrador opa decís esta persona necesita ayuda y vas y le tocas el timbre es la casa del Colorado Inmundicia famoso por haberse choreado un trencito de la alegría porque llegaba tarde un recital de Silvina Garré el muchacho está en la casa viendo Chucky el muñeco maldito y se le apaga se le corta la luz por completo se pone loco y empieza a romper toda la casa y vos metes a tocarle el timbre y el loco sale hecho una furia a Usain y te dice que pasa salame a lo que vos le decís tranquilo porque no miras porque no buscas en tu interior y él te responde si en el interior del saco tengo una 38 y tres balas para vos y como la cosa se pone muy pero muy tensa que haces sacas un morrón de sándalo y le empezas a tirar mientras cantas arre arre krishnamurti arre arre krishnamurti ¿sabes que te va a pasar? te van a disfrazar de campana y vas a estar toda la noche haciendo tan tan tanto me pegan en la boca pues cuídate que herete ojito muchas gracias a todos impresionante ahora el colorado inmundicia no puede ir a un recital de Silvina R yo perdón yo estoy marcando las claro las contradicciones de Irma Jussid bueno muy lindo el tema nos vamos nos quedaron algunas cosas afuera pero nos vamos este con este último testimonio de el actor y modelo mexicano me encantó este Mariana me parece que es un buen candidato para vos ¿te interesa? ¿no? este se llama Eduardo Verástegui es un actor que decidió no participar más de producciones que ataquen su fe sus valores o su identidad como latino señaló que se conserva célibe mirá que agarrarse un un celibito es como impresionante todos desde bueno aparte es grande célibe grande pero es es como nada es como iba a decir comer un asado ya estoy como en espera de la mujer espera una mujer de la claro de la mujer de su vida que va a mis y reza el santo rosario diariamente experimentando una notable paz para ajustar su existencia a lo que Dios pide a cada persona fundando en 2004 su propia productora de cine le puso metanoía ¿sabes lo que es metanoía? conversión mirá que nombrecito como si con el deseo de realizar cintas que promuevan ay me está sonando el teléfono cintas que promuevan no no me está sonando pero empezó a ser un ruido en algún lado ay eran ustedes con el deseo de realizar cintas que promuevan valores con el deseo no humanos y cristianos también creó la fundación el manto de guadalupe que busca salvar a los niños del aborto pero ya nacidos no antes de nacer acabo de decir algo muy parecido a quien entrevista a Eduardo Verástegui que es una de las pensadoras más importantes de la nación argentina e influencer directa de lo que va a ocurrir este día este próximo 22 de octubre Susana Jiménez entrevista a Eduardo Verástegui lo escuchamos gracias Lali solamente se puede practicar la castidad con la gracia de Dios y por eso ahora como católico ahora si he puesto mi fe en el centro de mi vida porque ahora la estoy conociendo entonces que hago yo voy a misa todos los días me pongo de rodillas todos los días y le pido a Dios que me ayude a respetar a las mujeres que me ayude a controlarme lo que me ayudó mucho Susana fue lo siguiente el darme cuenta cuál es el propósito de nuestras vidas yo antes pensaba que el propósito de mi vida era el ser una estrella de cine un actor un productor famoso exitoso y no la definición de éxito la tenía un poco alterada el fin de nuestras vidas es el de conocer amar y servir a Dios ser santos todos nacimos para ser santos tú naciste para ser una santa todos los seres humanos nacieron para ser santos y que es la santidad utilizar tus talentos que Dios te ha dado para servirlo a él servir a los demás bueno gracias por los consejos no los vamos a seguir igual sé feliz con tu castidad nosotros acá nos masturbamos porque ni siquiera creemos en el garche creemos en que Dios se manifiesta en cada eyaculación onanista en ese semen diseminado en ese orgasmo femenino clitoriano en el encuentro entre dos fantasías cogernos más que dos pajas fantasmagónicas en contacto y nos vamos simplemente para arriba con el cuerpo bien endemoniado escuchando a nuestro Dios David Bowie no plan